Hola, bienvenidos a Fentimento. Esta semana no iba a hablar de esto, iba a hablar de otra cosa, de otra historia, de otra historia, pero por circunstancias que pasaron en la vida, el día de hoy, decidí hablar de un cuento que se llama Dile a las mujeres que nos vamos, del escritor norteamericano Raymond Carver, que escribió solamente cuento, ensayo, poesía, y es muy famoso por su estilo, el estilo carveriano, es un estilo como muy frío, muy rudo, muy tajante, de eso se desprenden muchos personajes, así como asesinos seriales y cosas así. Quizás es el autor norteamericano más famoso de mediados del siglo XX para acá, en cuestión de cuento. Y bueno, tiene muchos libros de cuentos, es el libro más famoso, o el más premiado, o el más aclamado, es uno que se llama De qué hablamos cuando hablamos de amor, publicado en 1981, en Anagrama. Con respecto a la fecha, todavía tengo mis dudas, pero la fecha no es tan importante. Primero voy a hablar de la historia, del cuento, y después vamos a hablar de otra cosa que es así como un boom, del cuento y de muchas cosas que se derivaron no solo del cuento, sino de Carver y de nosotros como lectores. Nosotros como lectores tenemos un papel muy importante en esta historia de cuento y en la historia que vamos a contar más adelante. Este es un cuento de unas cinco páginas. De la página 61 a la página 70. Y es un cuento de dos amigos que se conocen desde la secundaria, siempre han sido amigos, que son Jerry y Bill. Fueron juntos a la secundaria, fueron juntos las mismas borracheras, andaban con las mismas chicas, luego las intercambiaban, el billar, las cervezas, se embriagaban juntos, todo hacían juntos, absolutamente todo, 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 digamos que eran como hermanos. Jerry se casa primero, y después se casa Bill. Jerry tiene hijos, y pues son, digamos, dos norteamericanos normales, sanos, fuertes, trabajadores, con una vida, pues, normal, digamos, los fines de semana a San Carmen y se tiran en los camastros a beber cerveza, de vez en cuando van al billar, de vez en cuando engañan a sus mujeres. Va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero lo normal, lo típicamente normal en cualquier pueblo norteamericano. Y un día, un domingo, porque así lo dice en el cuento, Jerry está como raro, como oído, diría yo, y entonces Bill les sugiere que salgan. Y entonces ahí dice la frase, sí, vamos a salir, dile a las mujeres que nos vamos. A partir de ahí, pasan muchas cosas, y pasa una que es irreparable, tanto para los protagonistas como para nosotros, lectores. El final del cuento es un final muy tajante, frío, como una guillotina, no hay más que decir, se acabó, no voy a decirles el final. Y bueno, o sea, para los lectores es así como, bueno, guau, o sea, Raymond Carver, todos querían escribir como Raymond Carver, y sí, guau, maravilloso. Carver muere en 88. Y por ahí de los noventas, de lo que quiero hablar, más bien por lo cual decidí hablar de este cuento, tienen que leer el cuento, es porque como una tarea a mí me dejaron leer este cuento, y mi mamá, que siempre es muy atinada y con mucha visión, me recomendó un texto de Alessandro Barico, publicado en La Jornada, en 1999, en donde habla de que, bueno, Raymond Carver, los cuentos de Raymond Carver, los originales, no eran como los que nosotros lectores leímos. ¿Qué quiere decir esto? Que su editor, llamado Gordon Leach, le cortaba más de la mitad, o la mitad a veces, como un 50% de los cuentos, porque le parecía que no estaba bien, que había que cortar ciertas cosas. Alguien dijo tijeretearlo todo, porque no servía. Y como eran muy amigos, fue de como un acuerdo, no había nada. Carver siempre supo que fue así, entonces, pues es como un shock, ¿no? En 99, esto se supo porque el editor, digamos, en una mala racha, vendió los manuscritos, entonces estaban los manuscritos originales, los de los cuentos originales de Carver y lo que hizo el editor. Es un poco más largo, no vamos a meternos en eso. Lo que yo quiero decir es un poco, por lo que los invito a que lean el cuento, no solo a Carver como autor, sino este cuento, y que se avienten en esta historia, porque es realmente una historia. Algo que dice Barico es, bueno, el autor, el editor, perdón, vio algo que no valía la pena que nosotros lectores viéramos. ¿Qué es lo que vio? Bueno, pues vio que Carver era un poco sentimental, un poco humano, o mucho muy humano en cuanto a sus personajes malos. Lo digo entre comillas porque cuando ahora ya tenemos la oportunidad de leer los cuentos originales de Carver y de leer el cuento que no es el de su suscripto original y compararlo, y es como si tuviéramos dos cuentos. Y en esos dos cuentos nos damos cuenta de que hay mucho más en Carver, en el cuento, en sus cuentos, que no nos supimos hasta ahora porque el editor se los cortó. ¿Y qué es lo que hay de más bueno que los asesinos, o los psicópatas, o las malas personas, o los golpeadores, misóginos, abandona hogares, tienen sentimientos. Dentro de ese hielo, dentro de ese cubo de hielo, todo eso dice Barico, hay calor que derrite ese hielo. Hay emociones. Y leyendo el cuento original, terminas por comprender que el monstruo no es un monstruo o no es tan monstruo. Terminas de alguna manera entendiendo, quizás no poniéndote del lado del malo, pero entendiendo un poco por qué es malo, o por qué es así. Es un poco como el ejemplo que hemos puesto tantas veces aquí de Nadine Gordimer con respecto a la persona que pone una bomba. ¿Por qué? ¿Por qué puso la bomba? Es como muy complejo y es todo un tema, me di cuenta de eso, toda una polémica, porque hay quien dice que no. Que el texto, o sea, que bueno que cortaron el texto, porque el cuento original era una porquería, ¿no? En el sentido de que a mí qué me importa lo que pensaba Jerry o Bill, cuáles eran sus sentimientos, cuáles eran sus emociones, cuál era su pasado. A mí lo que me importa es la acción, lo que pasa. Sí, pero quizás sí sea importante saber por qué pasa. ¿Por qué son así? ¿Por qué de repente se queda ido y hace lo que hace? ¿O por qué no? Yo, Constanza Hernández Cariaga, a mí sí me importa saber. Yo sí quiero ir más allá, saber por qué el hielo es hielo y por qué hay ese calor que lo derritió. Y eso es lo que dice Varico. También a Varico le gusta más el Carver original. Da toda una explicación. Les recomiendo mucho que busquen el texto. Está en la jornada. Ustedes ponen Varico o Carver y les va a aparecer. No solo de Varico, sino de muchas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque como lectores tenemos ese libre albedrío de decidir. Tenemos dos cuentos que son muy diferentes. Podríamos decir que son dos autores. Pero nosotros, lectores, decidimos con qué cuento nos quedamos. Decidimos cuál nos gusta más. Y nos puede gustar más el que cortó el editor. O nos puede gustar más el original. O al revés. O también puede ser que no nos gusten los cuentos. Como, bueno, a mí no es que no me gusten. Yo soy mala lectora de cuentos, ya lo hemos dicho. Pueden ser muchas cosas, pero hay que ir más allá. La literatura es eso justamente. Nosotros podemos decidir. Nosotros podemos decidir con qué nos quedamos. Con qué es lo que queremos saber. No solo de este cuento, sino de todos los cuentos de Carver. Porque no solamente fue este cuento. Este es como el más famoso. Y, bueno, el libro de cuentos. Este en Anagrama. Y en Anagrama también está publicado. Los cuentos originales. Como él los escribió. El mes pasado creo que publicaron sus poemas. Y, bueno, en su historia personal de Raymond Carver, la verdad es que es una historia muy triste. Entonces, si juntamos todo eso, realmente no lo podemos dejar pasar como lectores. No solo el cuento, perdón, sino toda la historia. Todo lo que está alrededor. Y, bueno, por supuesto, no quedarnos solamente en el... Pues sí, qué bueno que lo cortó porque... No, o sea, es... Vamos a leer los dos. Y yo voy a decidir cuál me gusta más. Con qué Carver me quedo. Todo esto. Para que lean el cuento. Lean más a Carver. Lean, busquen el texto de Varico. Y esto es más común de lo que parece todo esto del papel del editor y eso. Pero quizás este es el que más dolor estomacal me ha causado. Y por eso decidí hablar de él. Además de que el cuento realmente sí es así como, bueno, me gusta más la versión original. A mí. Yo me quedo con la versión original. Yo, Constanza. ¿Ustedes con cuál se quedan? Me lo pueden escribir. Me pueden decir si ya sabían de esto o si no. O qué piensan. O lo que quieran. Y suscribirse en el botón que está aquí abajo y darle like al video. Me quedo.